Nosotros hoy acá iniciando una jornada más de vacunación, teniendo en cuenta que tenemos todas las vacunas correspondientes del Ministerio de Salud. Tenemos la primera, segunda, tercera y la cuarta dosis que usted me ha preguntado. Estamos iniciando la cuarta dosis, están viniendo las personas que ya completaron seis meses de su tercera dosis, los personales de blanco del servicio de terapia respiratorio y los mayores de edad, que fueron aquellos primeros que recibieron las dosis el año pasado. Entonces, ahora ya están completando su fecha para que puedan recibir la cuarta dosis y se están aproximando acá en la gobernación para recibir su dosis correspondiente. Desde que se han implementado las vacunas anti-COVID, hasta la fecha, al menos que yo sepa, nunca hubo así reacciones adversas graves, ¿verdad? No, nosotros acá por lo menos no tenemos ningún reporte de reacciones graves, ¿verdad? Solamente las normales que nosotros sabemos que es cefalea o a veces le da una febrícula o dolor en el local de la aplicación es lo que más queja tenemos. Pero nada más que eso, en forma grave ninguno, gracias a Dios. ¿Y con relación a la influenza, las vacunas? Sí, la influenza, nosotros tenemos gran número de personas que están acudiendo a diario para recibir su dosis. Es muy importante recalcar que vengan a recibir su dosis antes del invierno, ¿verdad? Tenemos que estar ya la mayoría... ¿Preparados, ¿verdad? Ahora, ¿tengo entendido que el equipo que a la mañana está acá en el salón, Alberto Morelos, a la tarde, está en el hospital regional? Así mismo, nosotros estamos acá en el salón de las 7 hasta la 1 de la tarde, lunes a viernes. Y luego en el hospital regional de la 1 hasta las 4 de la tarde. También de lunes a viernes y los sábados de 7 a 12. También estamos en los puestos de salud del APS y en el hospital del IPS. La vacuna COVID pediátrica, ¿se está aplicando eso? Sí, estamos aplicando la vacuna COVID. Tenemos la Pfizer pediátrica. Tenemos para primera y segunda dosis. Es muy importante recalcar en el día de hoy que ya están completando los niños la fecha para que puedan recibir su segunda dosis. Así que le decimos a las madres que miren su tarjeta de vacunación. Si se aplicaron hasta el 25 de febrero la Pfizer pediátrica, hoy ya le corresponde, siendo que dos meses después de la primera le corresponde la segunda dosis.